Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Rumba y Sabor. Tenemos una información súper vital en este programa, aparte de entretenimiento, aparte de ciertas cosas que le venimos mostrando semana tras semana. Hoy me encuentro en la oficina de Raúl Irizarry, el cual pues es experto en lo que representa a temas de medical y medical y estoy con él, vamos a platicar porque es sumamente interesante e importante para todo mundo, específicamente para algunas personas que cursan ya los 65 años o más. Raúl, bienvenido. Saludos Martín, gracias por estar aquí con usted. Tengo mucha información muy importante para darle a la comunidad. Raúl, pues estamos en el periodo de inscripción de Medicare. Platícame cómo es esto por aquello de que habemos gente que no lo entendemos, por ejemplo yo, no entiendo, no entiende todo esto, pero tú que eres un experto en el tema, platícame qué es este tipo de inscripción y si tiene algún término. Sí Martín, ahorita es un punto muy importante en el calendario para personas que tienen Medicare o la carta blanca, azul y roja del Seguro Social, de los beneficios de salud. Ahorita la persona, estamos en lo que se llama la inscripción general para personas que tienen Medicare. Medicare. Usted puede escoger un plan nuevo para el Año Nuevo de 2021. Este año que viene tienen muchos beneficios como transportación, dentista, fondos para lentes, crédito de tiendas de farmacia, para aspirinas, para losiones, para gotas de los ojos. Todo lo que se necesita diariamente les van a dar eso y muchos más productos gratis. Ahorita es una buena oportunidad que usted puede escoger el plan que corresponde con su doctor. Nosotros les podemos ayudar con eso aquí localmente sin costo. Estamos esperando que la gente vengan aquí para obtener sus beneficios al día y la asistencia gratis. Raúl, pues qué buena información nos estás dando para toda nuestra gente aquí del programa de Rumba y Sabor. Pero además de esto, has mencionado que no hay costo alguno a lo que más de algunos de nosotros creemos que hay que pagar por aquí, hay que pagar por allá. Y tú me mencionas eso también. Hay una penalidad para ciertas personas. Platícame cómo está todo esto. Sí, Martín, los beneficios son gratis porque el Seguro Social da provisiones para usted tener representante gratis en su localidad. Ya no tiene que uno llamar a 1-800 a una compañía que no reconoce o a personas que no saben de ellos. Aquí tenemos una oficina local con soporte local todo el año. Ahora, a personas que están entrando a la edad de 65, podrían adquirir penalidades en su Seguro Social si no lo hacen a tiempo. Es muy importante que se inscriben en la edad de 65. Hay cierto periodo de tiempo allí que el gobierno le da para inscribirse. ¿Por qué no nos llamas, amigos? Aquí vas a evitar problemas. Vas a tener los mejores planes que se ofrecen en su condado y van a tener aquí servicio profesional sin costo a usted. Raúl, has mencionado algo muy importante. Mira, yo creo que todos vemos televisión, ya sea inglés o en español. Pero en ambos idiomas hay oficinas de este tipo, como tú, más o menos parecidos, pero con un número 800 que ya mencionaste. No sabemos dónde están, no sabemos a dónde llamamos, no sabemos nada. Simplemente solamente oímos, pero aquí contigo localmente es algo muy diferente. Sí, Martín. Claro que nosotros estamos aquí local, tenemos servicios todo el año y también más importante que nada, que no le cobramos a la gente para los servicios. Ya el seguro social y las aseguranzas nos pagan a nosotros para darles servicios. Eso quiere decir que es gratis para usted. Ahora, lo que tenemos aquí se ofrece el proceso de aplicación, la asistencia para todos los beneficios, hasta seleccionar doctores, grupos médicos, hospitales y especialistas. Aquí le podemos asesorar con todos los beneficios y ponerte al tanto cada año de los mejores planes que existen en este condado. Otra vez, es gratis, nomás tienen que llamarnos al 661-374-6056 para hacer su cita antes de diciembre 7. Raúl, siguiendo con esta magnífica información, platícame para personas que tienen medical y medicare, pero que son de bajos recursos, ¿qué más obtienen estas personas? Sí, Martín. Esa es una categoría muy importante para nuestra comunidad, las personas que tienen medicare y medicare. El seguro social tiene una categoría muy especial de planes de salud para estos individuos. Les dan lo máximo de ayuda que se ofrece. También les ayudan con el gasto de medicare, que ahorran hasta $144.50 este año y no les cobran eso, le dan eso como crédito. Les ayudan con el 20% que medicare no cubre y les dan un sinnúmero de beneficios, hasta audífonos, transportación, dentista, lentes y productos de la farmacia y hasta servicios en su propia casa. Amigos, esto es muy importante. Si usted es una persona de bajos recursos y tiene medicare y medicare, nos debe llamar antes de diciembre 7 para tener el año nuevo lleno de beneficios robustos para usted, para utilizarlo para usted y su familia. Raúl, pues muchísimas gracias por toda esta información. Seguramente que la mayoría de la gente que poco o nada sabíamos de esto, te lo vamos a agradecer eternamente. Muchas gracias una vez más. Ojalá que la gente sí tome muy en cuenta esto porque es sumamente importante. Sí, Martín, gracias por venir. No más para recordarles, estamos aquí en las tardes y fines de semana hasta diciembre 7. Estamos esperando su llamada para darle servicio profesional cada día para que asesore con lo mejor.